...porque tengo entendido que va a ser una noche de pizza. ¿Es así, Cuoco? Bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Venimos a anunciar dos eventos importantes para la Casa de Té. Y bueno, uno es una cena de cuatro pasos para este viernes, que va a estar acompañado y guiada de una cata de vino con Maxi Prici. Y bueno, el domingo sí, vamos a tener una noche de pizza y va a haber música de la buena. Bien. Va a estar presente Rubén Braggio con su equipo. Bien, con su plan B. Con su plan B. Su plan B. Plan B, correcto. Está Rubén Braggio también con nosotros, así que le damos la bienvenida. El responsable musical, el drupi de la música local. Levantás una piedra, toca Braggio, con alguna de sus múltiples, el hombre multibanda. ¿Qué tenés para decir, Braggio? No, no. Nada. Simplemente vamos a estar el domingo y Julio, como siempre, va a estar con las pizzas, pero creo que le corresponde primero hablar de lo del viernes. Yo ahora voy a hablar con él. Ah, ahora estoy hablando con vos. No, 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 perdón. No, el domingo vamos a estar con plan B, haciendo un repertorio con algunos temas nuevos. ¿Un plan B con qué formación? No, no, la formación de plan B es Toto Berkusy, Miguel Ibañez en percusión, después está, bueno, yo también en guitarra y tenemos voces como Paola Cis, Jorge Malpérez y Mari, Mari Martini, que este fin de semana no va a estar porque tuvo que viajar, pero por ahí vamos a comparar alguna otra voz, pero igual está casi completo el equipo, estamos todos. Bueno, ya han probado esta combinación, ¿no? Sí, sí, sí. Entre ahí y en la Casa de Trepa, ustedes han tocado también y, bueno, al margen que se ha llenado y que lo han disfrutado, también es una propuesta con alguna cosa diferente a aquellos que lo vieron, ¿no? Sí, 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 además plan B es eso, es siempre tratar de invitar a nuevas voces, siempre invitamos, bueno, vos bien lo sabés, ¿cómo funciona plan B? Exactamente. Y ahora sí, ahora sí, porque el sommelier puede hablar por sí mismo y nos va a contar. Totalmente. ¿Cómo andás, Mike? Bien, bien, por suerte todo bien. Bueno, contanos sobre esta noche de degustación, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar acompañando la comida de julio, en esta ocasión nos va a acompañar la bodega Jorge Rubio, que son vinos mendocinos de la zona del Oasis Sur Mendocino y, bueno, cada paso de julio va a estar acompañado por un vino distinto, seleccionados para que el maridaje sea excelente, digamos. A ver, juguemos al maridaje, primera entrada, a ver. El primer paso va a ser... ¿El primer paso? Sí, el primer paso va a ser unos fiambres, unos chacinados de campo y, bueno, cada paso va a estar maridado con un vino... David, ese primer paso, ¿con qué va maridado? El primer paso va maridado con un vino blanco, un chardonnay de la línea privada, reserva, que, bueno, que es un chardonnay muy bueno, que tiene 12 meses de madera, que se los va a sorprender. Bien. ¿Segundo paso? Segundo paso, vamos a uno ya caliente y vamos a estar presentando una proboleta sobre un colchón de rúcula con tomates cherry confitados. Y el maridaje para este segundo paso es... Y esto lo maridamos con un Pinot Noir de la línea Oasis Sur, que es un vino sin roble, sin madera, muy frutado, que va a ir muy bien con este plato. Y en ese segundo paso del menú, ¿qué tema van a hacer ustedes? No, eh... Dentro de lo que tienen... Te comento, eso es el día viernes, que los va a acompañar Juan... Juan Manino en piano. Juan Manino en piano, sí. Nosotros vamos a estar el día domingo. El domingo solamente. Exactamente. El domingo con las pizzas va a estar plan B. Exactamente. Paso número 3 del menú. Número 3, vamos a presentar una cazuela de lomo a estilo estragonof. Y bueno, él va a estar acompañado. Y esto lo maridamos con un Malbec, gran reserva bicentenario, que es una bomba, que va a ir muy bien con este lomo. Bien, y si queda lugar, falta el postre y el vino dulce, imagino. Y si queda lugar, sí, vamos con un lemon pie para bajar un poco los sabores y bueno, y que sea... Lo acompañamos con burbujas. Con burbujas. Ah, no, está bien. Un esfumante de Blanc de Blanc, 100% chardonnay, de la línea privada. Perfecto. Esto hay que reservar, por supuesto, porque es un lugar chico, ¿sí? En el cual vuela todo, vuela todo, se llena rápido. De hecho, quedan tres mesas como mucho, tres mesas para cuatro personas cada una. Así que hoy pensamos que ya se va a calmar la capacidad. Así que bueno, hoy sería el día ideal para hacer las últimas reservas. ¿A dónde pueden reservar? Y paso mi teléfono, 341-620-8397. Ahí, si no, bueno, por Instagram en la casa de té. A la casa de té. Correcto. Perfecto. ¿Y el domingo con las pizzas? ¿Variedad? Variedad vamos a tener, vamos a incorporar una nueva, que bueno, que es una de las más solicitadas, que es una pizza de rúcula con tomates cherry. Quiero. Que no la veníamos haciendo, pero bueno, vamos a ir rotando y vamos a ir renovando un poco los sabores. Así que bueno, después, algunas que no pueden salir porque son las clásicas, como caprese, napolitana, cuatro queso, fugaza con jamón. Esas no pueden dejar de estar. No, no, no pueden salir porque bueno, son las más pedidas, así que están firmes. Pero vamos a incorporar esta de rúcula, que bueno, por la temporada y como viene el clima, va a ser una buena incorporación. ¿Y el maridaje ahora sí, musical con la pizza? No, nosotros tenemos una selección de temas que hacemos rock nacional de los 80, de los 90, y después tenemos a Paola, que canta algunos temas así, baladas, románticas, muy lindos. Muy buena selección de músicos. ¿Desde qué hora el viernes y desde qué hora el domingo? Bueno, el viernes vamos a estar a partir de las 21 horas, porque es día laboral, y entonces vamos a dar ese tiempo 21, 21 a 30, como para que lleguen cómodos y poder disfrutarlo. Y el domingo vamos a estar un poquito más temprano, desde las 19 horas, que tenemos un día más libre, así que bueno, en esos horarios vamos a estar comenzando los eventos. Es muy interesante este maridaje que se ha logrado en la Casa de Té, entre el lugar, el conocimiento culinario y gastronómico que le pone Julio, y la combinación musical que hace varios artistas, pero una virtud de la casa que es... ¿Cómo era tu nombre? Ah, Braggio, 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 Braggio. Sí, ya nos vemos tan seguido cuando... Claro, claro. Te olvidás. Este es broma con él, porque se pone así. Sacamos de su rigidez. Pero sí, lo hace muy bien y está muy lindo lo que hace, porque en definitiva es eso, a través de distintos proyectos musicales, es mostrar a los músicos de acá, en distintos ámbitos y que se diviertan, porque todos lo hacen por el divertimento. Y sale muy, muy lindo. Así que no se lo pierdan este fin de semana, viernes y domingo, en la Casa de Té, en Dene. Julio, chef, tantas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Por favor, muchas gracias, lo esperamos. Ya sabes. Gracias, muy amable. Por suerte. Vamos a una pausa, pero antes te cuento que si necesitas alquilar, comprar, vender una...